Como nadie te ha querido, como nadie te querrá, yo te quise y yo te quiero, y por siempre te querré. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá, no creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor recibirás. Si alguna vez pretendes olvidar, no creas que muy fácil te serás. Y ahí estás a mi fundida y en tus labios, a mis besos llevarás. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor te quemará. No pensemos cosas listas para que hacer reno sufrir, no empañemos nuestros cielos con alguna nube gris. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá, no creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor te quemará. No veo solamente por tus ojos, mi vida se acaricia de tu piel. No importa si tu amor es más pequeño, al que yo a mí te daré. Te juro que es tan grande mi cariño, que en su fuego tú arderás. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero como nadie te querrá, te quiero como nadie te ha querido.